¡Hola! ¡Mira! ¡Esa es la TNT de Steve! ¡Vamos a cogerla! ¡Estamos en el mundo de Steve! ¡Tu cara! ¡Uh! ¡Un ferolillo! ¡Corre! ¡Es una espada! ¡Corre! ¡Mira! ¡Uh! ¡Pajita! ¡Por lo menos tenemos algo de alimentación! ¡Pero tenemos que continuar con la garra! ¡Acción! 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 ¡Ay, tía! ¡Te has podido quitar la cabeza! ¡Sí! ¡Bueno, yo me voy a tomar el paquita que hay que llevarles! ¡La pajita es muy alimentaria! ¡Y muy rica! ¡Pajita! ¡Acción! ¡Corta! ¡La pinta! ¡Corta! 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 ¡Que cortes! ¡Que cortes tú! ¡Au! ¡Bajita! Corta. Va. ¡Jijiji!